Y en el caso, por ejemplo, de La Doña, no sé si viste la entrevista de la semana pasada, justamente de Luis Martínez de Anda, su heredero universal, ¿te acuerdas? Sí, muy famosa. Dio una entrevista después de muchos años. Sí había dado alguna entrevista a alguna revista, pero realmente nunca lo habíamos visto en una entrevista tan extensa. Hay una entrevista que subieron a YouTube, muy interesante, donde él habla de anécdotas, cómo la conoció, cómo llegó a su casa, cómo convivía, cómo fue la última noche de María Félix, cómo, por ejemplo, cuando, ¿te acuerdas que era el día de su cumpleaños? Y cómo descubren el cadáver y todas estas historias. De hecho, hay anécdotas padrísimas, como, por ejemplo, hay una Jesús muy interesante, que es que un día va ella a un evento y entonces hay un columnista que escribe de, 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 da una reseña, ¿no? Ya sabes que había muchos columnistas sociales. Ahora ya no se usa tanto, pero antes sí. Y entonces ese columnista social narra y dice, ah, y se fue la doña en su destartalada camioneta, vieja y destartalada camioneta. Yo no hubiera pensado que la doña andaba en super auto de lujo, porque eso era una mujer que tenía mucho dinero, ¿no? Y entonces cuando lee eso, Emilio Azcárraga Milmo, pues mira, tocan un día, tocan peta, tu, 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 abren y, ah, traemos un regalo del señor Emilio Azcárraga para la señora María. A ver qué es un auto del año. Esto en los noventas, porque traía un auto de los sesentas. O sea, traía un auto muy viejo que funcionaba. Dicen que funcionaba perfecto, pero era muy viejo, no era un auto del año. Y se lo regaló Emilio Azcárraga Milmo. Y así cuenta varias cosas muy interesantes Luis Martínez de Anda, que fue quien convivió con ella los últimos años. Y ahí es justo cuando entra la polémica, cuando él resulta heredero, heredero este universal. Pues ya ves que hasta como exhumaron el cuerpo creyendo que pudo haber sido envenenada. Y también cuenta de Thalía. ¿Te acuerdas que cuando Thalía está en el funeral fue súper criticada? Todo el mundo decía, pues si ni eran amigas, ni se conocía, y Thalía lloraba, y todo el mundo se burló de eso. Pues si eran amigas por teléfono. No se veían, y no se sabe si convivieron, creo que si la vieron alguna vez, pero su contacto era principalmente por teléfono. Si eran amigas, lo dice su heredero universal. Y que eran muy cercanas en la última etapa de la doña. Y la última aparición pública, ¿recuerdas la última aparición pública de la doña? Que todos la vimos. El beso de Luis Miguel. ¿Esa fue la última? Sí. En el auditorio, ¿no? Ajá. Luis Miguel le da un beso en la boca. Ella fue a ver muchas veces a Luis Miguel. Esa fue la última. Luis Miguel le da un beso en la boca. Y ella sale emocionada, diciendo, es que me besó en la boca. Y esa fue su última aparición pública. Habla de los bienes y por qué se vendieron. Dice que a María Félix siempre fue una mujer que vendía. Ya ves que le vendió a Juan Gabriel. A Juan Gabriel. Ajá. Que ella siempre era, compraba y vendía. Compraba y vendía. Igual casas, igual muebles, igual joyas. O sea, no era nada nuevo. Por eso cuando se hizo la subasta de todos los muebles y las cosas, se hizo primero porque muchos museos rechazaron tener objetos de María Félix. ¿Por qué? No quisieron. No les interesó. Se contempló que la casa, la última casa de Polanco, fuera un museo, pero que por como estaba construida y todo, era un poco complicado y no hubo, o sea, sus amigos. Era un departamento, ¿no? Pues era casa, departamento, ¿no? O sea, no era en sí un departamento porque no estaba en un edificio. Y entonces, que si le era, ¿cómo se dice la cuestión? La cuestión económica, tú sabes que todo esto de los museos, pues también es un súper negocio. Total de que como no se logró, entonces se subastaron los, los bienes. La última casa está derrumbada, ya, o sea, no, no existe. Así como el Noa Noa, no existe. Y bueno, su legado son las películas y otras cosas, pero pues nunca habrá un museo de María Félix. Hay un museo en Álamos, mira, lo está diciendo Rosario Figueroa desde Álamos, Sonora, el museo de la Doña María Félix. Es que María Félix. Era de allá. De Álamos, Sonora, del Quiriego, para tres actos. Entonces yo me acuerdo cuando le querían hacer el museo en los ochenta. Bueno, no era museo, le querían dar una sala primero de un, le hablaron a la doña y le dijeron, doña, le vamos a hacer una, le vamos a dedicar una sala de aquí del museo de Álamos. Y ella se, pues, exaltó y dijo como que una sala, el museo completo, ¿no? Y que varias veces le hicieron propuestas, pero no le convencían, como que la peluceaban en varios museos y decían, no, 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 no les doy nada. Pues es que se me hizo un museo. Y luego hubo una exposición de la joyería, ¿te acuerdas que ella se mandaba hacer unas joyas? Hay unos, este, cocodrilos, ¿no? Sí. Hay unos cocodrilos, hay una, una serpiente también. También eran joyas muy exóticas que llegó a tener, pero que ella misma las vendió. Ella misma las vendía. Obviamente cotizándolas ya porque habían pasado por el cuello de María Félix, ¿no?